Pues para empacar los chiros no crean que es tan fácil. Dos o tres blujoncitos que tengan, un par de zapatos. Si los tienen muy malos, aprovecharlos, dona. No crean que eso es coger y ensurullar y ya, y listo, de ahí se fue para la maleta. No, señores, mala noticia. Empacar los chiros tiene su ciencia. Y hoy se los vamos a mostrar en la ciencia del trastorno. ¿Cómo empaco la ropa? Me gustan los ganchos que se ponen uno encima del otro, encima del otro y que se cuelgan en una línea. La separo camisas y jeans aparte. La ropa yo la empaco enrollándola. La doblo y creo que hago rollitos con ella para que el espacio quede mejor. Normalmente eso lo hace la señora. Yo no me encargo de empacar ropa. Uno consigue bolsas grandes, hace un hueco y mete toda la ropa en la bolsa, que salga el gancho por arriba. Algo muy importante a la hora de empacar los chiros es no a plancharlos. ¿Por qué? ¿Para qué? Apenas llega ya le va a tocar volver a hacerlo. Un secreto es enrollar bien cuidadosamente cada una de las prendas e irlas metiendo organizaditas en la maleta. Eso no es a la loca. Vamos a ver si esos bichos de laboratorio que tenemos en Telemedellín tienen alguna cosita para empacar. Doña, 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 salga al programa. ¡Ay, hola! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Yo no te había visto. ¿Usted quién es? Es que seguramente nos ha ayudado en el trasteo. Nos voy para eso, mirando yo mi trasteo. ¿Pues empacar ropa? No sé empacar. Venga, yo le ayudo. ¿Me vas a ayudar? Yo le voy a enseñar, pero enseñar. Yo no le voy a empacar todo porque usted... No, no, no. Me ayudas, me indicas en dos camisas y yo ya de ahí sigo. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cuál te gusta? A mí me gusta. Ay, la maldita primavera. ¿Cuál es? Sí. Para enamorarme ahora. La rellipar. La maldita primavera. Es la cara de trasteo que tienen acá. Ángela Salazar, yo sabía que no ibas a poder, pero les traje salvación. Miren a lo que me encontré. Vea, él es el señor que nos va a ayudar con el trasteo. El señor del trasteo. El de calle Arcoíris. Sí, usted como empaca todas esas lentejuelas. ¿Y ustedes cómo vas? ¿Cómo se la dice? 18, 14, ¿entiendes? 4 a los 18, mucho gusto. 4 a los 18. Bueno, para doblar una camisa es muy sencillo. ¿Y por más? Elemental. Cógele la medida, cógele la medida. Por decir, tanta ciencia tiene una camisa. En la etiqueta. Sí. Yo no las veo. Pero entonces, usted ve la distrucción aquí de lavado, no de doblado. Entonces, seguimos en las líneas. Entonces, 48. Si mide más de 60, como efectivamente 77, sirve para rollito. Yo, la verdad, empaco en rollo. Pero no están doblados. No, pues hágale usted. No, en rollo. Ya que sabe tanto. No, pero hágale, hágale. Yo le voy supervisando. Es que aquí pagas muy mal. Ay, no, pero sin pulir tanto. ¿Por qué? No, no, no. ¿Cómo van a llevarlo así como a la guachapandreca? Y no, muchachos. De verdad, qué rico. Qué pero qué. Yo tengo una. Y hola. ¿Y usted? Yo le eche una. Eche esa que yo ya, mira. Yo ya empaque esa. Ese gano otra. Por eso es que es bueno. Por eso es que es bueno. Y yo los apoyo mucho y los quiero mucho que salgan del clóset. Porque cuando salen del clóset salen con toda la habilidad de la ropa. Mire, vea. La selfie, la selfie. Esa foto va a quedar. ¿Por qué? Por Facebook. ¿Ustedes cómo hacen? Brillo, 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 brillo. Párenlo bastante. Brillo. El Canal Parque desde su creación ha sido pensado en un espacio para que toda la ciudad pueda ir y disfrutar de él. El Canal Parque, Gabriel García Márquez, que es la nueva sede de Telemedellín, que es donde nos vamos a pasar, queda en la Comuna 14. La Comuna 14 es la Comuna El Poblado. Queda antes del Parque El Poblado y queda antes de los barrios Castropol, Manila y el barrio Colombia. Y es donde quedaba antes el vivero municipal. Telemedellín, aquí te ves.